Y Fante de Marina, un gran, gran talento, fue enfrascada, enfrascada en particularle la vida a la campeona y su mejor amiga. La verdad es que esta mujer estuvo cinco años en la Marina de los Estados Unidos, eso igual no se lo quita nadie, ha tenido un gran camino. Y el trabajo físico es evidente, es fortísima y tiene un derecho de la mujer que cuando lo lanza le pone fin a cualquier contienda. Menos mal que esto no es por el título, que Bayley que no estaba preparada para la contienda se lo dijo a Adam. Oye, un momentito, ella no ha hecho nada por merecerse una oportunidad titular, no se la vamos a regalar. ¡Uh, qué guamazo, qué guamazo! Y eso cuando estaba preparada papá. ¿Tú sabes cuál es el problema mayor aquí yo creo? Es el hecho de que Lacey Evans se muere por ponerle las manos encima a Sasha Banks y siempre pasa algo que le impide. Pero si a él le cayó encima a Sasha, ¿tú no lo viste? Mira, mira, oh con las tijeras, bonita, bonita, bonita la maniobra, debo decirlo. ¡Uh! ¡Quita en primera! ¿Viste cómo salió disparada, Bayley? Y te ríes, te parece gracioso que te ríes. Yo no me reí, pero si te pareció risa me parece bien. ¡Ah! Contra el filo del esquinero, del ring. ¡Oh, el filito, el filito! Y parece que le quiere regresar, sí, la cuenta fuera no le conviene. ¡Oh, Bayley le vio el camino! Oye la gente, ¡hay una bajita! ¡No voy a contar! Hay una bajita, hace el enganche, el paquetito, la enreda. No, nadie en casa, nadie en casa. Ahora sí. Se le monta encima, uno y dos. ¡Señor árbitro! ¡Señor árbitro! ¿Y qué tú haces quejándote del arbitraje? ¿Por qué no te quejas de las piernas de Bayley sobre la cuerda intermedia? La campeona no estaba lista para esta contienda. La campeona venía a acompañar a su mejor amiga. La campeona es la campeona, tiene que estar lista para cualquier contienda. ¿Cómo vas a venir con una excusa por hoy? Después de todo es humana, es una humana. Ahora es humana, claro. La gente mentalmente también se prepara, chico. ¿Es campeona? ¿Cuándo tú has visto una campeona que le huya a un reto? Una campeona que diga, no, no estoy dispuesto a enfrentarme. ¿Está batallando o no? ¿Está batallando o no? Por favor. ¿A qué reto le está huyendo? Se lo acaban de decir. Le ha puesto tanta queja como las que estás poniendo tú. Mira, no voy a perder mi saliva contigo. ¡Fa contra el esquinero! ¡Cállate, mocoso! ¿Eso fue a mí? No, no creo que ni eso te mereces. Ah, gracias por lo que me toque entonces. Ahí tiene, ahí tiene. Eso debe estarlo viendo la hija, ¿no? Eso le pasa a la gente que se porta mal. ¡Uno y dos! Yo tengo que investigar, que soy muy buen periodista, que fue realmente lo que pasó atrás. ¿Cómo es que Lacey ataca a la campeona y su mejor amiga debe haber sido por la espalda? Por la espalda. ¡Tiene que haber sido! Esa es tu teoría ahora. ¡Tiene que haber sido! Obviamente, ella fue quien las atacó. Mira, la semana pasada, Lacey pensaba que se iba a enfrentar a Sasha Banks. No, 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 ningún, ningún. ¿Por qué? Esta semana, Lacey piensa que se va a enfrentar a Sasha Banks. No, 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 ningún, ningún. Por favor. La semana pasada estaba grabando y hoy fue culpa de Lacey. ¡Espérate, se va! La campeona, déjame contar. ¡Uno y dos! ¡No! ¡No! Dicen que el disco le está quedando tremendo. Bueno, viniendo de la familia de... ¡Eh, je, 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 je! ¡No! De seguro hay buena música en esa sangre. ¡Oh! Igual, yo no sé, tanta queja de Bayley. Y esta es la mejor oportunidad que puede tener de silenciar a Lacey Evans. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, no me asusten! Tal vez esto es a lo que le tiene miedo. Si Lacey Evans se lleva una victoria aquí. A mí me volvería oportunidad titular, digo yo. Bueno, primero hace falta que lleguemos al río y después vamos a ver cómo lo cruzamos. Mira, la desnucadora de Bayley. ¡Ja, ja! No pierdas tiempo, campeona. ¡Ey! No pierdió tiempo. La fuerza de Lacey, dijo presente, la bloquea. La impacta con la derecha. Fue su derecho todavía. Contra el esquinero. ¡Uh! ¡Qué buena patada! ¡Esta mujer es sólida, papá! ¡Esta mujer entrenó con hombres! ¡Viene con más! ¡Viene con más! ¡Oh! Se le va encima. Dos veces la tumba, como si nada. ¡Oh! Y esta vez con torniqueta del brazo. ¡Qué buena combinación! De cara primero, contra el ring. A intercambio. Ella es la que va a la esquina. Con la banderita se quita lo que le venía encima. ¡Fa! ¿A las buenas o a las malas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué malgueri! ¡Bajita! La conecta en el centro del pecho. Está encendida. Muestra los bíceps. ¡Viene con todo! Parada de mono. ¡Oh! ¡La cabalga! ¡Qué buena movida! ¡Qué buena combinación! Y siendo esa tu palabra favorita, la verdad es que lo ha ejecutado perfectamente bien Lacey Evans. Es muy buena y es extraordinaria. ¿Qué te puedo decir? ¡Eh! ¡El saludo! ¡El saludo militar! ¡Hermoso! ¡Mortal atrás! ¡Nadie en casa! Por estar de lucida. Perdió mucho tiempo. Fue impresionante. Fue impresionante la movida sin duda alguna. ¡Ya se lastimó! ¡Se lastimó la campeona! ¡Se lastimó la campeona! Bueno, yo no sé si se lastimó o no, pero igual parece que va justo detrás de Lacey. Bueno, hay que terminar con esto. La movida, ese mortal de verdad fue espectacular, pero la campeona es muy lista. ¡Mire con todo! ¡Oh! ¡La rodilla! Ahora sí se le subió la gata a la batea a estar Lacey Evans. ¡Hemos regresado a Friday Night! ¡Smackdown! Gracias por estar con nosotros, familia. Y la propia campeona de Smackdown. En el cuadrilátero enfrentándose a Lacey Evans, que quería enfrentarse a Sasha Evans. Pero bueno. Bueno, entonces la atacó tras bastidores. Y entonces, Sasha se lastimó el tobillo. Y entonces, un arbitrario obligó a la campeona a que estuviera aquí compitiendo. Y te gusta tanto entonces, y entonces, y entonces. Pero que estás confirmando cosas que no sabes qué pasó ni cómo pasó. Confía en mí, papá. ¿Tú no sabes cómo empezó la confrontación tras bastidoras? Bueno, lo importante es que está aquí dando la cara, obviamente, la campeona. Y Lacey buscando lo mejor de su arsenal para atacar a la campeona. ¡No lo logra! Es lo mejor, lo mejor que he visto yo a Bayley. Lo mejor de su carrera. ¡Qué buen momento para esta campeona! ¡Y el tocador a la ginatoria usando la cuerda intermedia! ¡Para castigarla también en el área del maruto! ¡Se va! ¡Uno! ¡Y dos! Cerquita la victoria. Se le va encima, se le va encima. ¡Vamos! Tiene todavía mucho que ofrecer. Y tiene que aprovechar porque Lacey en efecto está caída. Y esa de DT desde la cuerda, ¡uh! Es el mejor momento, repito, de Bayley. Buen reinado como campeona. ¡Hermoso suplex! ¡De ladito! ¡De ladito! ¡Casi de estómago contra estómago! ¡Uno y dos! Tal vez no fue con toda la furia que hubiese querido, pero fue bastante fulminante. Fue un primo hermano de un Bayley to Bayley. ¡Contra el esquinero! ¡Fa! Mira, mira, mira. No hay moño para arreglarse, pero sí hay codazo para arreglar. Buscando altura. ¡La campeona luciéndose! Lo decreta. ¡Fa! ¡Codazo! ¡Aviónico se le va! ¡Esta! ¡Uno y dos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo revirtió? Y es la vez número 400 que revierte. Esta mujer parece que es de hierro, ¿eh? Bueno, de hierro es. De hierro es. Y su... Y su cuerpo nos dice que esta mujer ha trabajado con mucho hierro para tener esa musculatura y esa estructura. La prensa cruzada, nadie en casa. Se lastima el abdomen, la campeona. Lacy puede capitalizar. Aunque lo dudo porque está bastante turulata. ¡Viene con todo! ¡Fa! Eres quien se impone sobre la campeona. ¡Qué espantá! ¡Qué espantá! ¡Ahora! ¡Ahora ni sabe cómo lo hizo! ¡Ella lanzó un golpe! Y para su buena suerte, la conectó en el rostro. Bueno. Vamos a ver si puede reconfirmarlo con otra victoria. Porque, según yo, si vences a la campeona, te mereces una oportunidad titular. Ella estaba de espalda. Y de repente se volteó y lo lanzó a ver si la pegaba. Y la pegó. Y mira de qué manera la pegó. Pero bueno. Yo siempre lo he dicho. Victoria es victoria. Aunque se escriba con B. De burro. Y sí, te miro a ti cuando lo digo. Me di cuenta, sí. No me sentía al oído, pero sí me miran. Sí, está ahí la hija que está lanzando muchos besos. Bueno, si no está aquí, está mirándola desde casita. Bueno, la victoria no dice que es lo que la campeona.